En el sur de Quito, una abuelita de 84 años de edad y su nieto de 22 perdieron la vida, aparentemente producto de un cortocircuito, del cual se generó un humo tóxico que asfixió a las víctimas. Todo habría pasado en horas de la mañana, pero fue en la tarde cuando una de las hijas llegó a preparar la comida, cuando se encontró con un olor insoportable y la casa llena de humo. Buscó la manera de saber de su madre, se fue al dormitorio y la encontró acostada al filo de la cama, prácticamente como dormida. A nuestra llegada podemos constatar que gran parte de la edificación se encontraba con gran cantidad de hollín, procedemos a realizar procedimientos de búsqueda en el interior porque nos referían personas atrapadas en el interior. El nieto de 22 años de edad quedó al filo de la puerta del dormitorio de la señora de 84, aparentemente no lograron escapar del humo tóxico que se produjo por un presunto cortocircuito. Los bomberos indicaron que en el interior varios electrodomésticos quedaron inservibles. Desde el momento de nuestra llegada se encontraban sin signos vitales. En primera instancia de la revisión en la casa, los cadáveres no presentaban signos de violencia, pero serán los exámenes en el departamento forense los que revelen las causas del deceso de nieto y abuela. No se puede determinar todavía las causas de su fallecimiento hasta que no se hagan las pericias respectivas en el caso. Los vecinos del barrio de la Argelia Baja, al sur de Quito, estaban consternados. Indicaron que muchos escucharon algo similar a una explosión, pero nunca se imaginaron que era una emergencia, que de ser atendida en el momento mismo, tal vez las víctimas se hubiesen salvado de ser abrazadas por la muerte. Muy tranquila, una buena vecina. Mucha pena de ver lo que ha pasado en la mañana. Yo le he visto que salía a comprarlo así. Se iba para abajo, también se iba nomás solita. Una desgracia que tomó a todos por sorpresa. Nieto y abuela eran conocidos en el barrio. Difícilmente se imaginaron que el fantasma de la muerte estaba conviviendo con ellos en la puerta de la casa. En Quito informó Iván Casamen.